este contenido es gratuito así que para apoyar el canal y obtener más contenido gratuito suscríbete dale me gusta comparte comenta hola hi hi ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? por favor please soy I am quiero I want I want ¿cómo está yendo? How is it going? How is it going? Buenos días. Good morning. Good morning. Buenas tardes. Good afternoon. Good afternoon. Buenas noches. Good evening. Good evening. Zero. 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 Una uno. One. One. Dos. Two. Two. Tres. Three. Three. Cuatro. Four. Four. Cinco. Five. Five. Six. Six. Siete. Seven. Seven. Ocho. Eight. Eight. Nueve. Nine. Nine. Diez. Ten. Ten. Un hotel. A hotel. A hotel. Un cuarto. A room. A room. Comprar. Buy. Buy. Pagar. Pay. Pay. Comer. Comer. Eat. Beber. Drink. Drink. Lo siento. I am sorry. I am sorry. I am sorry. No entiendo. I don't understand. I don't understand. Por favor habla despacio. Please speak slowly. Please speak slowly. Desayuno. Desayuno. Breakfast. Breakfast. Comida. Lunch. Lunch. Cena. Dinner. Dinner. El inodoro. El inodoro. The toilet. The toilet. Un jugo. A juice. A juice. Un vaso. A glass. A glass. Un café. A coffee. A coffee. Un té. Un poco de agua. Some water. Some water. Precio. Price. Price. Tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito. Credit card. Credit card. Un banco. A bank. A bank. Un cajero automático. Un cajero automático. A cash machine. A cash machine. Las tiendas. The shops. The shops. Un supermercado. El aeropuerto. La estación de metro. La estación de tren. La estación de bus. La estación de tren. La estación de tren. Un coche. Un autobús. Un bus. Un bus. Un bus. Un bus. Un bus.